Oración dirigida a San Miguel Arcángel Solicítale a él con mucho fervor eso que necesitas en tu vida. Gran Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, a tu protección encomiendo mi alma y mi cuerpo, y por la gloria que tú posees en el cielo, te ruego que me ayudes, sobre todo al final de mi vida, para que tú refuerces mi débil corazón y obtener para mí, de parte de Dios, el perdón de todos mis pecados, para que mi alma pueda salir llena de paz y de alivio. Guerrero, justo y fiel ante las batallas de la oscuridad, para ser el Príncipe de la Luz y la Redención de las Tinieblas. Defensor del Cielo y Conductor de la Santidad, te ruego en este momento para que me abras los caminos del bien y me protejas en todo momento. Ayúdame a enfrentar todo obstáculo que se me presente en mi vida y enséñame a ser fuerte y a luchar ante cualquier tentación. Que tu escudo, lleno de divinidad, se coloque delante de mí para paralizar todo lo malo que me quiera perjudicar y se transforme en lo bueno. Te pido, en esta hora y en este santo momento, por mí y por las personas que amo, te pido que en todos los sentidos el mal sea rechazado y sacado de mi vida. Que todos los malos augurios de mis enemigos se reviertan. Que todo lo que ocurra para mí sea positivo. Que todo en este día esté a mi favor. Que esa persona que quiera hacerme daño se le devuelva todo lo que me desea siete veces y que su vida se convierta en un martirio así como el que vivió Jesús en la cruz. Aleja todo lo negativo que me impida seguir adelante. Elimina toda la maleza que se encuentra en el camino para avanzar por el mundo lleno de paz y sintiéndome protegido. Dios mío, fortalece mis sentimientos y mi vida espiritual. No permitas que jamás dude de tu inmensa protección y lléname de devoción por ti cada día de mi vida. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del diablo. Que Dios manifieste sobre él su poder. Esa es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y además de espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Cúbreme con tu poderosa armadura para sentirme protegido de cualquier peligro o maldad que se me acerque y enriquece mi fe a tu santa disposición. Te pido que me cuides, que me hagas fuerte ante la maldad e ilumíname el camino para entrar limpio al reino de los cielos y permíteme ser parte de tus devotos, amigos y fieles para sentirme bendecido y darte gracias eternamente. Aleja San Miguel todo aquello que nos pueda perjudicar, limpia y purifica y abre nuestros caminos para que libres de todo impedimento podamos avanzar, prosperar y lograr metas y así conseguir todo lo que ansiamos y deseamos y muy especialmente solicito tu ayuda en lo siguiente. Es momento de pedirle con mucha fe a San Miguel Arcángel tu petición especial para tu vida. Mi amado Arcángel San Miguel, con toda mi confianza y esperanza, te pido uses tu poder y fuerza para auxiliarme y como fiel seguidor tuyo y por el cañino tan grande que siento por ti, te invoco humildemente y de corazón para que me acojas bajo tu protección, me ayudes a mejorar mi economía y abras, limpias y purifiques mis caminos para que llegue a mí la buena suerte y la riqueza. Con tu escudo, defiéndenos de la miseria, con tu espada, corto todo lo que nos aleja del bienestar, con tus alas, ahuyenta las miserias y carencias, con tu firmeza y empuje, danos fortaleza y tesón, con tu luminosidad y rectitud, llévanos por sendas correctas. Guía nuestros pasos para que no erremos y tomemos las decisiones con madurez y así consigamos desenvolvernos bien y con acierto en nuestras finanzas e inversiones, en nuestros negocios, tareas, trabajos u ocupaciones. Amado San Miguel Arcángel, aquí te ruego que con todo amor protejas a los que más amo y a los que hoy están sufriendo en el mundo, te pido que con la fuerza de tus brazos detengas la mano de aquel que golpea y dañe a su mujer o esposo, a sus hijos y a quienes lo aman. Te pido que detengas al que empuña un arma para dañar, haz lo que se arrepienta, que en cada una de sus víctimas vea tu mirada celestial y puedan entender que todos somos hijos del mismo Padre, somos hijos del mismo Dios y que no tendrá más poder el que es violento, que no actúe en su mente en oscuridad. Enciende en su corazón la llama de la fe y el amor para que retorne al camino que ha trazado el Padre. Con tu espada, corta todo acto de violencia en el mundo. Con tus alas, cúbranos de las tormentas, de las catástrofes y de las tormentas en el mundo. Ilumínanos el camino cuando éste se torne oscuro. Con tu gran ejército de ángeles, acompáñanos en el camino de la vida, disipando y alejando las tinieblas, para que de esta manera continuemos el camino hacia Dios con regocijo y alegría y con nuestro corazón lleno de fe y amor, amando cada día con más intensidad a nuestro bendito Padre Celestial. Haz que permanezca yo fuerte ante la adversidad, concédeme sabiduría, prudencia y permite que pueda yo en mi camino transmitir esa luz que ha puesto en mí. Guíame, protégeme y con tu sagrada justicia ampárame todos los días de mi vida. Sé, mi fiel defensor ante los enemigos, que el maligno pone en mi camino. Ayúdame por siempre a salir victorioso de cualquier agresión, calumnia o traición. Con tu poderosa espada y escudo, detén glorioso San Miguel todo ataque del mal, aleja y desvanece en el tiempo aquello que me pueda perjudicar. Limpia, purifica y abre mis caminos para que yo pueda llegar tan bendito como lo eres tú a la gloria de Dios. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Esta oración está dirigida a San Miguel Arcángel para que cuide y proteja nuestro hogar. Arcángel San Miguel, líder caudillo de los ejércitos de Dios, vigilante y defensor y protector de las criaturas de Dios y de los lugares donde habitan. guarda, vigila y protege este lugar desde donde hacemos esta oración. Aquí donde habitan almas de Dios, aquí donde los ángeles de la guarda velan el sueño de los que aman al Señor, creador y vencedor. San Miguel Arcángel, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales, te pedimos, glorioso líder de las milicias del cielo, que pases sobre esta casa, sobre esta habitación, este lugar donde morará desde hoy y para siempre la paz de Dios. De márcala de cielo a suelo, pon miles de ángeles custodios. Te pido en nombre de Jesucristo que la llenes en este momento, aquí y ahora, de ángeles del cielo. llena este lugar de tus ángeles Señor, suelta a tus ángeles, suéltalos con tu mano poderosa. Abre el camino a todos tus serafines, querubines, ángeles y coros celestiales dirigidos por ti, para que ningún rastro de maldad pueda entrar a este lugar. Manda a tu arcángel San Miguel a custodiar nuestros bienes, nuestras posesiones del lugar donde habitamos. Tú puedes, Señor, mándalo ahora a vigilar este lugar de la serpiente y del dragón. Manda a tu arcángel San Miguel para que aniquile con su espada todo vestigio de maldad que pueda interferir con la paz de este lugar. Por eso, proclamo en fe que el lugar donde habitan mis afectos es territorio del Altísimo y es morada morada tuya. Protege San Miguel Arcángel la entrada y salida de este lugar. Cuida ventanas y puertas, cuida portones y cerrojos, protege techo, paredes y brechas. Todos quedan sellados con la sangre de Cristo y demarcados con la espada de su fiel guardián, San Miguel Arcángel. Cuida esta morada, Señor, cuídala, San Miguel. Cuídala de las inundaciones, rayos, tormentas y calamidades. Haz un círculo con tu espada y marca en este momento pinteles con la sangre de Jesucristo, así como hizo el pueblo prometido al demarcar con la sangre del Cordero para que ninguna peste, enfermedad o maleficio permaneciera y para que, como en el Antiguo Testamento, pasen de largo sin hacerle daño a ninguno de los que aquí habitamos y se cumpla lo que dice la Escritura quedando dominada a la maldad. Esa serpiente antigua quede precipitada al fondo del abismo con todos sus ángeles caídos. Dios Todopoderoso coloca tus ángeles visores y comanda la guarda junto con Miguel, Rafael, Gabriel en las cuatro esquinas de esta morada para que norte, sur, este y oeste queden impenetrables ante cualquier perversidad. invoca tu ejército celestial y colócalo sobre la superficie hasta llegar al subterráneo. Que todo quede defendido, lo delantero, lo posterior, lo anterior y lo ulterior, lo principal y lo secundario. que este lugar quede pleno de la presencia de Dios, de tus coros celestiales, para que las alabanzas que constantemente dirigen a tu nombre sean escudo y tu gloria sea coraza ante cualquier perversidad del enemigo, haciendo que inevitablemente salga de esta casa, de este hogar, cualquier maldición y cualquier brujería ocurrida, toda hechicería conjurada, quedando inactiva ante la presencia enérgica y victoriosa de tu gloria. Dios todopoderoso, que toda envidia, malos deseos, intrigas, artimañas, litigios, habidos sobre este lugar, queden sin efecto alguno, pulverizados, aniquilados, destruidos y acabados, traspasados por la espada de San Miguel Arcángel, bajo los pies de tu cruz, Jesús de Nazaret. Que el enemigo pudiendo ver este lugar, le sea impenetrable, pues tú, con tu espada, lo alejas, lo dejas afuera. San Miguel Arcángel, quien como Dios, nadie como Dios, que esta morada sea un lugar donde se alabe y se glorifique a Dios. que nos unamos en alabanza con los ángeles del Creador y juntos proclamemos las maravillas de un Dios todopoderoso. Que en esta casa se respire paz, unión, armonía, que fluya la prosperidad, que en la mesa nunca falte el sustento, protegiendo cada cosa que vayamos a comer, que en los pasillos fluyan corrientes llenas de bendición, que en los dormitorios habite la paz y seas el vigilante de cada uno de los sueños. Nada ni nadie perturbará el descanso de los hijos de Dios. Ningún espíritu perturbará ni oprimirá nunca más el alma de los que aquí habitamos. El insomnio, la depresión, no tienen lugar en los que aquí duermen. Desde hoy será un lugar sano. Jesucristo proclamó en tu nombre que este será un lugar de bendición, de abundancia, pues tus ángeles comandan y vigilan al alrededor. Y es San Miguel Arcángel ante las garras de cualquier enemigo que mantiene su presencia, que mantiene su fuerza y que con su espada aleja toda maldad, aleja la serpiente infernal y hace que este lugar permanezca en armonía y en paz. En este momento hagamos una invocación especial a San Miguel Arcángel para que interceda contra las fuerzas del demonio, sus jerarquías y sus legiones y coloque un cerco de protección con su espada protectora en el nombre de Jesús de Nazaret. San Miguel Arcángel intercede y coloca un cerco de protección de los espíritus maléficos del agua, de los espíritus maléficos del fuego, de los espíritus satánicos de la tierra, de los espíritus maléficos del norte, del sur, de oriente y de occidente, de los espíritus inmundos de la madrugada, la mañana, medianoche, mediodía, de la tarde, de la media tarde, de la noche, de los espíritus deambulantes, depredadores, merodeadores. Líbranos, Señor, aniquiladores, vengadores, bloqueadores, Líbranos, Señor, posesivos, ambientales, ruidosos, obsesivos, infernales. Líbranos, Señor, contra todos los espíritus inmundos de ira, soberbia, gula, orgullo, envidia, muerte, destrucción, pobreza y enfermedad. Líbranos, Señor, San Miguel, Arcángel, intercede y coloca un cerco de protección, por tu protección, y el coro celestial de ángeles, querubines, serafines, dominaciones, principados, y potestades de Dios. que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos en este lugar, que Dios proteja a este lugar, por ellos y la sangre de Cristo, el Redentor, que esta casa quede blindada, vigilada, resguardada, y custodiada, por la sangre de Cristo, por el príncipe de la milicia, por el príncipe de la milicia, San Miguel Arcángel, y todo el batallón del ejército de Dios, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Oración para protegernos de todo mal, dirigida al grandioso San Miguel Arcángel. Oh poderoso y celestial San Miguel Arcángel, el más cercano a la divinidad, el defensor celestial sin derrotas, ícono de la gloria victoriosa sobre la maldad, nuestro Arcángel, tan perfecto y tan limpio, mantenernos firmes contra toda afrontación que se nos presente, para que podamos llegar a nuestra pureza interior. Oriéntanos y llévanos sanos y salvos por nuestros senderos, para que con tu virtud nos ampares día y noche en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes. De la mano con los serafines, obsequianos la dicha de abandonar nuestros pecados, y rellena nuestros corazones del divino amor de Dios. De la mano con los querubines, protégenos de los robos, de las insinuaciones, tentaciones, incitaciones, que nuestro enemigo proponga, y purifica nuestras almas con tu manto de humildad. De la mano con los tronos, jamás dejes que seamos controlados, o seamos servidores de espíritus malignos, por la opresión, abusos, y corrupciones, hechas por hechiceros. Bríndanos la dicha, de saber utilizar a la perfección nuestros sentidos, y corrigen nuestras debilidades. De mano con las dominaciones, cuida nuestra fe, y concédenos sabiduría y entendimiento. De mano con los poderes, escucha nuestras peticiones, concédenos una actitud amable, para ser serviciales y honestos con los demás. De mano con las virtudes, libéranos de nuestros enemigos, de falsas palabras, de malcreados, vergüenzas y blasfemias, de los envidiosos, de agobiaciones y odio, de los celos y los maltratos, de los violentos y despiadados agresores, de los desquiciados y ansiosos, de los infortunios y desgracias. Líbranos de absolutamente todo mal que nos atormente, nos hiera y nos utilice. De mano con los principados, ilumíname, con el deseo vivaz de desatarnos, tanto a mi familia, como a mis seres queridos, de enfermedades físicas y mentales, pero más que nada, de las espirituales. De mano con los arcángeles, convence a nuestro Señor de que nos ayude y nos convierta en palabras andantes de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos en alegría, llenos de gozo y amor divino. Y así, de esta manera, podamos compartirlo, a través de nuestras acciones a los demás. De mano con los ángeles, cuídanos en el transcurso de esta vida prestada. Dame tu mado cuando agonice, para que seas tú quien me guiaste al cielo, para disfrutar con mis seres queridos y con tus ángeles en el cielo, la admiración de la gloria eterna de Dios. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te dignas librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que mediante tu incomparable protección, adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud no se esfuerce todos los días nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos con tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la divina majestad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Celestial y purísimo mensajero de Dios, dégnate alcanzarme de los sagrados corazones de Jesús y María, un verdadero amor por ellos, la sumisión a la divina voluntad y la gracia. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino, bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la inmaculada concepción de la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Así sea. Oración para protegerse de enemigos conocidos y desconocidos dirigida a la espada de San Miguel Arcángel. Por el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por la potestad de su santo nombre y con la espada de San Miguel Arcángel estoy cubierto, protegido y salvado. Por el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por la potestad de su santo nombre y con la espada de San Miguel Arcángel estoy cubierto, protegido y salvado. Por el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por la potestad de su santo nombre y con la espada de San Miguel Arcángel estoy cubierto, protegido y salvado. Que armas no funcionen contra mí, ni puñal, ni pistola, ni arma de fuego, ni arma blanca, ni lengua viperina, ni maquinaciones del maligno. porque estoy bajo el amparo del Altísimo y me refugio a la sombra del Todopoderoso. De la mano de María Santísima y con intercesión de todos los santos y ángeles del cielo, el enemigo conocido o no conocido ha de morder el polvo y doblar la rodilla ante quien todo lo puede, ante el Dios de justicia, ante Dios misericordioso y omnipotente. El enemigo que me acosa, ya sea oculto o desafiante, ha de ver su orgullo caer a tierra humillado, como cayó el demonio cuando se rebeló contra Dios. Yo seré defendido por la espada poderosa de San Miguel Arcángel, porque he puesto mi fe en lo que es puro y sagrado, porque inclino mi rodilla ante el único Dios verdadero y porque sigo sus preceptos. Con esta oración me protejo del enemigo, con esta oración viene en camino mi victoria. San Miguel Arcángel, guardián del paraíso, ven y ayuda a este humilde siervo de Dios todopoderoso. Dígnate en defenderme del demonio y en general de aquellos que se llaman a sí mismos mis enemigos, tanto conocidos como desconocidos. y ayúdales a convertir su mala semilla para que podamos llegar a la presencia de Dios, a la gloria de los bienaventurados. En especial, pido tu poderosa protección y ayuda en este caso en particular. Señor mi Dios, yo cantaré tus alabanzas en presencia de tus ángeles. Te daré mi humilde homenaje en tu santo templo y publicaré la grandeza de tu nombre. Que nuestro Señor sea bendecido ahora y siempre, siendo Él nuestro Salvador, nos guiará felizmente por el camino que nos ha trazado. Señor Jesús, que tu luz ilumine a quienes se llaman a sí mismos mis enemigos para que puedan apartarse del mal camino que han tomado. Tal es la gracia de la conversión y el arrepentimiento. Señor Jesús, entrega a ellos tu Espíritu Santo para que vean tu bondad y misericordia y que aún deseas la redención y conversión del pecador y no su muerte. Señor Jesús, que recuerden tu pasión y tu sangre derramada en la cruz para la redención de los pecadores y que lleguen y que lleguen al conocimiento de tu verdad y ayúdame a amarlos. Porque tú, Señor, haces caer la lluvia y levantar el sol sobre buenos y malos. Señor Jesús, la fuerza de tu brazo siempre ha sido maravillosamente mostrada. con la misma fuerza extermina las obras del maligno, abatiendo el orgullo de los impíos levantados contra mí. Señor Jesús, guárdame de los que se levantan por todos lados con la intención de que me pierda. Señor Jesús, sálvame de la mano de los impíos y de las obras del demonio. Ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo y a verte a través de ellos. Señor Jesús, líbrame de aquellos que hacen el mal, que buscan derramar mi sangre o que buscan quitarme la vida, que buscan quitarme mi felicidad o que buscan quitarme mis bienes. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para la protección dirigida al sello de San Miguel Arcángel. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello y protejo mi razón, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones. Sello y protejo mis sentidos, mi ser físico, mi ser biológico. mi ser psicológico, mi ser material y mi ser espiritual. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé y todo lo que amo quedan sellados y protegidos con el poder de la sangre de Jesucristo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, mi presente, mi pasado y mi futuro. Sello y protejo mis planes, mis proyectos, mis sueños, mis ilusiones, viajes y mi salud perfecta. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo todo mi ser, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Todo queda sellado y protegido para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. me escondo en la llaga del costado herido de Jesús, me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, San Miguel Arcángel, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año, defiéndeme y libérame en la batalla. y haz que venza bajo tu protección los ataques del demonio y sus agentes del mal, espirituales y materiales. Tu espada, escudo y lanza divinas me guíen, me protejan, me defiendan, me liberen y sellen hoy hasta la eternidad. Amén, 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 Amén. 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 Amén.